Oye, déjate que va, que el café yo te voy a cruzar, si lo lo mejor es la radio, no lo dudes, ni te equivoques, haos, es el DJ Archie. Yeah, de regreso aquí el Good Morning Joe, en el 106.1, la que tiene tu estilo de vida, la que anda haría esta, haría Metro, en el 106.1, a través del internet, para nuestros amigos en el oeste y el mundo entero, www.radiojoe106.com y hoy pues tenemos, recibimos la visita bien especial del candidato a la gobernación de Puerto Rico, Manuel Cidre, que lo tenemos en vivo en línea telefónica. Buenos días, Manuel. Saludos a ti, Joe, saludos a todos, a toda tu audiencia. Buenos días, buenos días. Oye, primero que nada, gracias por sacar unos minutitos para compartir con nosotros y con los Joe's, para los que no lo conozcan. Bueno, aquí estamos con el candidato a la gobernación, Manuel Cidre, pues que ha estado, ¿verdad?, recientemente, ¿verdad?, caminando por Puerto Rico, presentando sus ideas, con lo que, ¿verdad?, con su plan, con su propuesta, con lo que, ¿verdad?, sería, si llega a ser gobernador, con lo que va a ejecutar. Manuel, primero que nada, oye, ¿cómo es idea de la, verdad?, usted se dedicaba, se dedica, ¿verdad?, a la empresa privada y, pues, ahora en el campo político. ¿Cómo fue eso? Pues, mira, yo soy un hombre de negocio, como muchos y muchos puertorriqueños y puertorriqueñas, que lleva 15 años insertado en diferentes proyectos del país, desde empresariales, comunitarios, educativos, sociales, desde el sector, por mencionar alguno. Y llegó la hora de que pongamos un pie adelante y, sin duda alguna, hagamos un esfuerzo adicional para mejorar el país. Lo pondré muchísimo, lo compartí con mi familia, yo soy un hombre de una familia privada, yo no soy una figura pública, yo no soy político, pero creo que, sin duda alguna, el modelo que nos trajo hasta aquí, el modelo que ha traído a Puerto Rico, a donde nos encontramos hoy, yo creo que no es difícil contestar que no tiene las posibilidades de llevar a Puerto Rico al próximo nivel. Hoy tenemos dos alternativas, los puertorriqueños y puertorriqueñas, que queremos y amamos este país. O simplemente tiramos la toalla encima del ring, o nos convertimos en jugadores de la solución. Y en esa dirección, pues, decidimos postularnos como gobernador independiente, dentro de un movimiento no político, no partidista, no ideológico, que busque administrar y transformar el país dentro de una cultura de rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Y eso, y eso, y eso, y eso, y básicamente, y eso es lo que, ¿verdad?, el puertorriqueño quiere, porque ya está cansado, ¿verdad?, de lo mismo, ¿verdad?, de los pasados 8, 12 años, y pues, es hora, ¿verdad?, de analizar, ¿verdad?, las propuestas de estos nuevos candidatos independientes, que son buenos. Entonces, pues, ¿cuál sería el mensaje, ¿verdad?, a los electores? Pues, yo, yo creo que el primer, el primer mensaje, más que un mensaje, es una primera pregunta. Si verdaderamente estamos hoy mejor que hace 10 años. Y la segunda pregunta es si usted está convencido que el modelo partidocrático que nos trajo hasta aquí tiene las carras para llevarnos al próximo nivel. Y quiero detenerme en la palabra partidocrático, porque no solemos confundir que lo que nos trajo aquí son los partidos políticos. Lo que nos trajo hasta aquí es lo que han hecho los partidos políticos de los partidos políticos. Es un revanchismo, es un quítate tú para ponerme yo, es una situación donde la lealtad no está en el país, en una situación donde verdaderamente se anteponen los intereses personales, las estrategias de ser electo y reelecto, primero que la lealtad del pueblo, y los resultados son evidentes. Así que una candidatura independiente, para los amigos que nos escuchan en la mañana de hoy en Radio Show, es una candidatura que trae a la mesa una actitud refrescante, que libera al país de la presión político-partidista, que pone en fortaleza un administrador, que a la misma vez descomprime la presión sobre los legisladores y los jefes de agencias que hoy día responden solamente a su color. Y eso precisamente es lo que requiere el país en esta etapa histórica, para poder salir del impase, encontrar el jardín de la gobernabilidad, y aspirar a que personas capacitadas, comprometidas, con Puerto Rico, a vengan a ver, o a vengan a gobernar de una forma diferente. Lo que estamos claros es que la forma en que hemos venido haciendo no se puede continuar. Eso es así. Oye, y Manuel, también hay que dejarles saber a los rayos escuchas, a las personas, recordarles que el votar por un candidato independiente no quiere decir que tú seas independentista, ¿verdad? Como que a veces veo esa duda, como que la gente cree que... El candidato independiente, yo creo que es una gran pregunta yo. El candidato independiente es un candidato que no está afiliado a ningún partido político, que no es ideológico, y que su lealtad está toda en el pueblo. Y la primera gran pregunta que siempre sale en este tema específico es cómo vamos a manejar la situación con una legislatura PNP y con una Cámara Popular, por ejemplo, por decir un ejemplo. La realidad es muy sencilla. Hoy por hoy, quien verdaderamente crea la división y la partidocracia en Puerto Rico es la figura del gobernador, porque ahí es que está la lealtad. Y si el pueblo el 8 de noviembre votó de una forma contundente que quiere un administrador en fortaleza, el mensaje de arriba hacia abajo y hacia los lados es el mismo. Puerto Rico le pide a sus clases de líderes que pongan la lealtad en el pueblo y no en su partido político. Y por primera vez, vamos a ver una legislatura y una Cámara y un Ejecutivo y unas agencias de gobierno legislando, trabajando por el pueblo y no por agendas particulares. Y de eso, pues, hoy hemos visto, ¿verdad?, el apoyo masivo, ¿verdad?, bastante bueno hacia los candidatos independientes y hemos visto, ¿verdad?, en las recientes semanas, ¿verdad?, ¿verdad?, los endosos. ¿Por qué tantos endosos? Yo creo que es una ley que nunca se hizo para que esto no ocurriera. Nunca se pensó que la situación política del país iba a llegar al extremo, que los candidatos independientes tuviesen una oportunidad. Así que se hizo una ley pensando en lo que no va a pasar. Se encontraron con la realidad y es que el país ha mostrado una fatiga y un cansancio al modelo actual, a este modelo de los dos partidos que se reparten el poder todo, cada cuatro años. Y la opción de los candidatos independientes, pues, sin duda alguna, viene a ser una alternativa con mucha viabilidad. Y, obviamente, pues, estos endosos que se nos pide a nosotros, que son 26.882 más el 20% para un total de 32.258, pues, la realidad es que eso está diseñado para no poder hacerse. Sí te puedo decir que en el caso nuestro, nosotros preparamos a nuestros funcionarios autorizados, los capacitamos, los adiestramos, y gracias a Dios te puedo decir que al día de hoy no tenemos ninguna duda de que vamos a cumplir con lo que la Comisión Estatal de Elecciones requiere, que son 32.258 en dos. Ahora bien, nuestro proceso y nuestras recomendaciones a la legislatura y al Senado han encontrado oídos y en el día de ayer el Senado de Puerto Rico aprobó una medida que revisa esta ley de endosos, la reduce considerablemente y está en espera que la apruebe la Cámara y está en espera que sea retroactivo al primero de diciembre. De eso ocurrir, la candidatura de Manuel Cidre 2016 ya era una real, porque al día de hoy tenemos 22.200 endosos en la Comisión, lo que nos haría prácticamente candidatos ya oficiales. Pero otra vez, y este es un mensaje al país y este es un mensaje a todos los funcionarios de la campaña de Manuel Cidre 2016, no nos podemos dormir porque toda esta legislación no está final, no es final y no sabemos lo que finalmente se decida sobre ella. Eso es así. Oye, y te pregunto Manuel para los que, pues, maybe han estado, ¿verdad, pendientes a su propuesta y no lo han endosado todavía? ¿A dónde ellos pueden, ¿verdad, verificar información? ¿A dónde pueden llamar? Mira, nosotros tenemos una página en el internet que es manuelcidre.com donde prácticamente todo lo que estamos haciendo en esta etapa es enfocando toda nuestra fuerza en el área de los endosos. Sí, en esta misma página vas a encontrar muchísimas y muchísimos artículos de este servidor donde donde comparte con sus seguidores las distintas opciones ante los distintos problemas del país. Es importante que todos nuestros seguidores y nuestros posibles endosadores tengan claro. El endoso no es un voto, el endoso es una oportunidad que me dan para yo poder presentarle al país un plan de trabajo que realmente les dé la esperanza de que un mejor Puerto Rico es posible, de que podemos poder de pie a Puerto Rico. Pero para eso yo necesito primero que un candidato oficial y ese es el enfoque de esta etapa que culmina el 15 de febrero. Del 15 de febrero al 1 de abril la campaña Manuel Cire 2016 coge su segunda etapa y es trabajar en el plan que ya bastante adelantado está de manera tal que para el primero de mayo del 2016 vamos a poder ofrecerle al país un plan de gobierno completo que incluya desarrollo económico, salud, seguridad, estatus, calidad de vida, turismo, en fin, todas las áreas que son importantes con un norte común. la campaña Manuel Cire 2016 y Manuel Cire se comprometen a luchar con toda su fuerza número uno para erradicar la pobreza en Puerto Rico que al día de hoy hay 900.000 pobres en el siglo XXI en el país. Lo segundo para reducir la desigualdad para que haya un aumento considerable en la clase media en otras palabras venimos con todas nuestras fuerzas para llevar a Puerto Rico un país desarrollado un país de oportunidades que los ciudadanos que están en la isla y los que están fuera de Puerto Rico vean en su patria un área de oportunidad un país de progreso un país ordenado un país educado un país saludable un país apoderado de su futuro en eso en eso nos comprometemos y en esa dirección nos movemos oye Manuel te pregunto y una persona puede endosar a varios candidatos sin penalizar el candidato no una persona que haya endosado a un bueno la respuesta es sí lo que lo que la hace diferente es que si tú endosaste a un candidato para la misma posición no puedes endosar a otro para lo mismo o sea que si tú endosaste a la licenciada a Lugaro no me puedes endosar a mí y si endosaste a mí no puedes endosar a la licenciada a Lugaro ok esa esa pues también mucha gente ¿verdad? tiene dudas y pues es bueno ¿verdad? aclararlo para que pues seguro que sí seguro que sí estén al día so aquí estamos conversando con el candidato independiente Manuel Sidre en la mañana de hoy aquí en el Good Morning Show del 106.1 oye y una última preguntita sobre el estatus ¿tú crees que bueno obviamente estamos estancados? yo creo que yo creo que el estatus no es que estemos estancados yo creo que uno de los problemas grandes que han tenido los partidos políticos en Puerto Rico es que ninguno ha podido adelantar ninguno de sus fórmulas ninguna o sea si hay un punto en la historia donde la independencia ha estado más lejos es esta si hay un punto en la historia donde el Estado libre asociado haya estado a punto de desaparecer es esta y hay un punto en la historia donde la estadidad está distante es esta porque porque ni siquiera los partidos políticos han sido capaces de sentarse en la misma mesa a resolver el problema del Estado y ir a Washington con una forma de consenso así que no te extrañe y no le extrañe al país que quien finalmente decida lo que va a hacer Puerto Rico es el Congreso de los Estados Unidos eso es una realidad que está ahí porque es lo que estamos mirando ante una inercia y ante una incapacidad de lograr consenso para ir a Washington con una fórmula digna para el país pues lamentablemente creo que vamos a ver a alguien que no somos nosotros tomando una decisión sobre el respecto eso va así So Manuel te damos las gracias nuevamente por estar con nosotros por sacar unos minutos y más adelante colinamos para que regrese oye mi teléfono está disponible para ti todo el tiempo con muchísimo gusto para mí creo que la zona esta es una de las zonas más importantes de Puerto Rico tenemos grandes planes en esta dirección que próximamente estaré compartiendo con ustedes mientras síguenos en la conversación manuelcidre.com muchísimas gracias Joe gracias a ti éxito y buen fin de semana buen fin de semana hermano como no seguimos acá con más música más variedad aquí en el Good Morning Joe ahí escucharon el candidato independiente Manuel Cidre y pues al que llegó a la mitad de entrevista puedes conectarte a nuestra página web www.radiojoe106.com y ahí puedes escuchar el ratito que compartimos con el candidato independiente Manuel Cidre ok seguimos acá con música de Roby Draco y recuerda que ahorita en unas horitas vamos a estar celebrando tributos al homenajeado de hoy Bob Marley que estuviese celebrando su cumpleaños número 71 estaremos plasteando tres horas non-stop de toda la música exclusiva de Bob Marley ok son tres horas non-stop ninguna emisora de radio hace eso le damos las gracias a nuestros sponsors a UKS Dulce Aroma en Fajardo Rapid Repair también las gracias a Ciclopedal a The Hydro Zone PR también a Revolution Pizza ahí en el kiosco número 34 ok seguimos con más música más varia aquí en el Good Morning Joe música de Draco etc. Chau